El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, en gira por el norte de la entidad, habló acerca de los narcobloqueos registrados este viernes 11 de noviembre en los municipios de Celaya, Comunfort, Villagrán y Cortazar. El gobernador de Guanajuato afirmó que todo se derivó de un ataque contra policías municipales de Celaya, que ocurrió en la comunidad Rincón de Tamayo, perteneciente a Celaya y ubicada en los límites con Tarimoro. Lo que hoy sucedió en la mañana, porque traen el reporte también de hoy de la mañana, hoy hubo un ataque en Celaya, en Rincón de Tamayo, a unos policías municipales, donde lamentablemente uno de ellos pierde la vida, dos están bien, repelen el ataque y huyen los delincuentes hacia la zona de Torrecillas, ahí cerca de la autopista 45D. Fuerzas del Estado, junto con fuerzas federales, acordonan la zona y están en la búsqueda de los delincuentes que atacan a los policías de Rincón de Tamayo. Los que no ubican Rincón de Tamayo está al sur de Celaya, a Celaya Selva Tierra. Se refugian al lado de Villagrán, por así decirlo, y es cuando empiezan otra vez con esta táctica que quieren distraer a las autoridades para que se vayan a los puntos de quemas de vehículos y dejen los superativos. Hemos desplegado a los helicópteros, a las fuertes fuerzas, para no solo ir a los delincuentes que atacan a las policías, sino también para controlar. El gobernador Diego Sinué afirmó que se trata de un intento de los grupos criminales que operan en la región por replicar lo que ocurrió en el Culiacanazo. Sin embargo, advirtió a los criminales que a ellos no los van a doblar como al presidente. Los grupos delincuenciales han, después de lo que pasó en Culiacanazo, han intentado replicar, presionar a las autoridades para que desvíen los operativos quemando vehículos. Es una actitud criminal que no va a prosperar porque finalmente el Estado, la Federación, en operativos contra grupos delincuenciales va a seguir. Respecto a los resultados de ese operativo, se los dará el Ejército. Rodríguez Vallejo informó que se realizaron algunas detenciones, entre las que se registraron varios menores de edad. De hecho, ya tenemos detenidos de los que hicieron las quemas. Hay detenidos, tienen 18 años, algunos están apenas entre la mayoría de edad, son muy jóvenes, ellos andan en moto con algunos con bidones, gasolina, y están provocando incendios, ordenados por los grupos delincuenciales para sacar los operativos. Pero yo lo que les puedo asegurar es que estos operativos no se van a detener, van a continuar hasta dar con las cabecillas de estos grupos delincuenciales. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alexis García, Héctor Almaguer.